¡Varria a bailar con los varillas! Ya me voy, Ingrata, a otra tierra Adiós, adiós amor Cuando me fui de mi patria Cuando salí de mi tierra Llorando tú me abrazaste Con lágrimas me despedías Salí dejándole a mis padres A ti mujer y a mis hermanos Allí muy lejos solo yo Allí muy lejos solo sufro Tengo noticias de tu vida Me dicen que ya estás con otro Ni siquiera tienes en tu mente Tú ya no sufres, ya no lloras Es porque tienes otro amante Es porque tienes otro amor Eso sí, gozándole Así Música A pesar de tus juramentos, a pesar de tus juramentos Quebrantaste este cariño, tu mataste a nuestro amor Mientras yo lejos sufro y lloro, por llevar algo pa' mi casa Solo esperaste que me vaya, solo esperaste que me aleje Me traicionaste mi ausencia, me traicionaste mi ausencia Ya no quiero volver a mi tierra, ya no quiero volver a beber Quiero olvidarte aquí muy lejos, no quiero verte nunca más Y sigan gozando, que los padillas están tocando Quebrantaste este cariño, tu mataste a nuestro amor Mientras yo lejos sufro y lloro, por llevar algo pa' mi casa Los surablas, sí señor Sabor ecuatoriano Bien, hoy y siempre En este mundo cualquiera tiene su resbalada, su resbalón Este mundo cualquiera tiene su resbalada, su resbalón Por eso estoy con mi simple